¿Por qué hay que arriesgar la salud y el futuro de las islas con prospecciones que suponen un riesgo para todos los ciudadanos de las islas? ¿Saben por qué? Porque sigue habiendo expresidentes y exministros que están en los consejos de administración de grandes compañías que hacen negocios con el petróleo y que hacen negocios con la energía nuclear.